Toda una vida dedicada a luchar contra los males que genera el imperialismo, especialmente de los conflictos armados, es el legado más valioso que dejó el líder cubano Fidel Castro Ruz a la humanidad. Línea de acción y pensamiento que marcó su existencia, pues como definió en sus reflexiones, luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos. Así lo reconoció la desaparecida Unión Soviética cuando muy poco tiempo después del triunfo de la Revolución le concedió el premio Lenin de la Paz el 21 de marzo de 1962. Al año siguiente, en el Teatro Chaplin de La Habana, durante el acto oficial de entrega del galardón, Fidel expresó que aceptaba la medalla en nombre del pueblo cubano. Luchar por la paz también significó enfrentar el dominio imperialista en otros países del mundo con una actitud activa a favor de la verdadera independencia. Se valió de todos los escenarios posibles para denunciar el uso que hace el imperialismo de la guerra y de la creación de conflictos bélicos para impulsar su industria armamentista y mantener sus monopolios, sus privilegios amparados en el chantaje, la opresión y el saqueo. El premio Lenin de la Paz surgió como alternativa al tan manipulado premio Nobel de la Paz y fue obtenido también por otros dos cubanos, el poeta Nicolás Guillén y la luchadora eterna por los derechos de la mujer, Bill Mespin. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.